Yo me dejo influenciar por ejemplo de lo que dice Lilia Arellano, aunque yo no quiera, yo digo ¿cómo me va a influir Lilia? O sea, no me parece lo que dice, pero a la hora de hablar siento que su influencia está presente, así que ya sabe usted, lo que yo digo es por influencia de Lilia Arellano. Yo opino por ejemplo, es que hay muchas cosas muy sesgadas, a mi juicio voy a dar una opinión, en estos tiempos tan... vivimos un tiempo convulso, por qué no decirlo, hay convulsión en muchas zonas del país, hay confusión también, pero el tema este de la... yo veo, no solamente confusión, el tema este de que el gobierno federal contrató, firmó un convenio, un contrato, un acuerdo con el gobierno cubano para traer 500 médicos de ese país para las zonas marginadas, pobres de nuestro país. Ojalá que vengan algunos aquí a Quintana Roo, y hay visiones que dicen, que vienen a catequizar, que vienen a hacer de las regiones más pobres, más olvidadas, a difundir la... la teoría, vamos a decir, comunista, pero yo creo en lo particular que el comunismo hace muchos años dejó de existir, y si hay un país en donde el comunismo está ausente, es en Cuba, en Cuba, vaya, no sé dónde existe el comunismo, ya no existe, ni en China, en China es un capitalismo de Estado, fuerte, salvaje, con un gran control político, eso sí, es una dictadura y podemos considerar, yo lo considero así, que Cuba también es una dictadura, no creo que sea un ejemplo de la democracia, cuando menos tradicional, ortodoxa, a la que estamos, no digo acostumbrados, tal y como la concebimos, la democracia al estilo occidental, claro que no, pero de que sea un país comunista, la verdad, yo no he conocido comunistas en Cuba, de palabras sí, los que están en el gobierno puede ser que sí, pero la gente no, la gente de Cuba está buscando, a mi juicio, no he conocido maneras de sobrevivir, y Cuba le ha hecho un gran favor, esta es mi opinión, y espero que me rebatan, porque no voy a esperar, no soy tan ingenuo, para que me den por mi lado, para que estén de acuerdo con lo que digo, pero creo que Cuba le ha hecho un gran favor a la humanidad, al crear miles y miles de médicos, no sé si muy bien preparados, a lo mejor no, pero que van a las zonas más alejadas de los países a donde son enviados, van a África, van a Asia, van a América Latina, y un ejemplo, estuvieron en Brasil, cuando llegó Bolsonaro a la presidencia de Brasil, canceló este convenio, y se regresaron a Cuba, no sé, creo que eran 20 mil médicos allá, no se regresaron todos, porque muchos prefirieron quedarse en Brasil, y en otros países, pero luego tuvieron que dar marcha atrás, y contratarlos de nuevo, porque se dieron cuenta que los médicos brasileños, no iban a donde iban estos médicos cubanos, las zonas alejadas del Amazonas, zonas muy insalubres, y además ahí están especializados, están especializados en salud pública, en salud pública, y uno de los grandes déficits de nuestro país es la salud pública, este, allí estudió por ejemplo el doctor Tomás Contreras, yo contribuía que el gobierno del estado entonces era Miguel Borges, le diera una beca, y voy a estudiar allá, y es uno de los pocos especialistas que hay en el estado en materia de salud pública.